El colectivo LGBTI de Artigas presentará una denuncia pública contra la Intendencia de Artigas por discriminación a un transexual al que no le permitieron ingresar al baño público de mujeres en Plaza Valle. Vamos a sacar a luz un reclamo muy fuerte de los colectivos en contra de la Intendencia, que incluso está siendo apoyado por el grupo UTRU, que es la Unión de Transexuales del Uruguay, en el cual la Intendencia fue informada de un caso que hubo acá en la Plaza Valle, en el baño público, en el cual mujeres trans no se les fue dado el derecho de poder pasar al baño de mujeres, que en sí hay una ley nacional, la ley de antidiscriminación, que les permite pasar sin siquiera tener que estar mostrando cédula porque ellos aportan como que tienen que mostrar cédula con cambio de sexo para poder pasar al baño, hacer sus necesidades básicas, pero está comprobado que eso es una falta a la ley y nosotros como colectivos le hemos dado la oportunidad a la Intendencia de poder cambiar eso, hacer de la manera más pacífica. No hemos recibido ninguna respuesta positiva, incluso hemos enterado que no han tomado en serio esta iniciativa. Ahora vamos a comenzar con los colectivos a hacer un reclamo público, que incluso en esta reunión con los colectivos de Montevideo y en este congreso se va a plantear este tema y se va a traer un comunicado desde Montevideo por parte de todos los colectivos para trabajar ese tema. Si bien hay una norma que trata esto, que estaba hablando, ¿cómo enfrentan ustedes la postura de aquellas mujeres que se sienten incómodas o molestas quizá que una persona transexual entre en ese baño? Nosotros lo que nos gusta decir en este tema es lo siguiente, los baños en realidad no fueron hechos por temas de qué genitales cada uno tiene, eso es muy importante dejar claro. Fue hecho por tema género, para que las personas entran en el baño en el cual se encuentren en el género que se más identifiquen. En el caso de las transexuales, ellas son, nacieron, como yo hablo en mis talleres, con el sexo masculino, los genitales masculinos, pero se identifican como mujeres. Y me gusta siempre hablar de esto, mucha gente dice, ah, pero entonces cualquier hombre puede se poner una peluca y pasar para el baño de mujeres según esta ley. No, porque si llega a pasar ese caso, lo voy a decir como opinión personal, no como opinión del colectivo Esperanza y Vida, pero me parece una idea muy pervertida que un hombre se ponga una peluca y se pinte solamente para pasar al baño de mujeres. Esta ley lo que promueve es que vos no tengas que estar presentando un documento, siendo que vos no solamente expresas cómo te sentís, cómo te ves, tanto afuera como adentro, sino que estás solamente yendo al baño. Incluso lo que queremos proclamar, llevar adelante con los colectivos, es comenzar de a pocos romper con esa idea de los baños con géneros, porque si nos ponemos a pensar, en nuestras casas, ¿tenemos baños separados por géneros? No, ¿por qué? Porque se nos enseña desde chiquitos que por más que son familiares, se respeta a la otra persona aunque esté en el baño, no se utiliza el baño para acercarse a otra persona con otras intenciones.